Se acaba de confirmar que Fortnite va a ser una copia de GTA 6 Y es que en los archivos de Fortnite se pudo encontrar lo siguiente Y es que Epic Games estaría trabajando en una mecánica del juego que jamás habíamos visto en Fortnite Que es la de sacar a las personas de los autos Exactamente igual que lo hacemos en GTA 5 Y es que como ya saben en esta temporada son super importantes los autos Pues evidentemente Fortnite tiene que empezar a meter mejoras Y hablando de mejoras tenemos que hablar de la próxima Colaboración con Fortnite 100% confirmada Y es que se acaba de confirmar una colaboración que vamos a tener con Avatar Pero hay algo bastante curioso que podríamos tener en esta colaboración Y es que si prestas atención en la nueva película de Avatar Literalmente están utilizando estos dragones Y como ya sabemos Fortnite realmente se toma muy en serio las colaboraciones Y un ejemplo claro son las colaboraciones de Star Wars Ya que hermano madre mía lo de en serio que se toman esas colaboraciones Por lo que muchas personas podrían asegurar que vamos a tener estos pájaros voladores en Fortnite Lo cual honestamente amigos a mi esto me encantaría Otra colaboración que vamos a tener próximamente es la colaboración con Devil May Cry Que igual esta está completamente confirmada Una colaboración que posiblemente vaya a venir a Fortnite sea la colaboración con Bob Esponja Y es que se filtró esta imagen Que como nos podemos dar cuenta es Bob Esponja Pero con un traje de una burbuja Y la verdad es que tiene muchísimo sentido Realmente la única razón por la que Bob Esponja no está en Fortnite es por su Body Box Pero como ya sabemos a Bob Esponja le encantan las burbujas Lo que prácticamente sería la excusa perfecta para poder agregarle este traje de burbuja a Bob Esponja Pero sin duda mi favorito sería el segundo estilo Que es esta versión de Bob Esponja cuando Bob Esponja lo dibuja y se convierte en malo Aparte chicos ya vieron los picos y sobre todo a Gary Esta colaboración también llegaría con su colaboración con Fortnite X Lego Con Fortnite Festival y con Rocket Racing Y chicos ustedes que opinan acerca de esta colaboración les gustaría Ahora sabías que a Fortnite no le gusta trabajar Y es que directamente se atrasaron un montón Con mucho contenido que tenían listo para la colaboración de las Tortugas Ninja Y es que en realidad las Tortugas Ninja tienen una segunda parte de colaboración En el que vamos a ver un montón de cosas que están increíbles Como por ejemplo los suministros de las Tortugas Ninja También la guarida secreta de las Tortugas Ninja Que esta ya se había visto desde hace bastante tiempo Y también en teoría vamos a tener un jefe boss pero versión ninja Y ahora chicos necesito que todos presten atención a lo siguiente Ya que tenemos nuevas noticias de peli Básicamente bananín Y es que literalmente Fortnite publicó el día de ayer este tweet Que dice Tengo plátanos en el cerebro O si alguien ha encontrado a peli Y déjame decirte que tenemos noticias acerca de peli Y lo más importante es que esto podría cambiar por completo la historia de Fortnite Y como nosotros en realidad la conocemos Que seguramente muchos se acuerdan de Carretes Pues bueno ya volvió Regresó Carretes en este capítulo número 5 Pero esta vez regresó en una forma de un coliseo romano Pues básicamente si vas a esta pared Que está al lado del cine de Carretes Versión romano Te podrás dar cuenta que tenemos unos nuevos posters Pero justamente al lado de ese poster Tenemos el poster de perdido de bananín Pues bueno básicamente ahora mismo Muchas personas en la comunidad de Fortnite Y de hecho algunos de ustedes en los comentarios de mis videos Han estado comentando que posiblemente Las verdaderas personas que raptaron a bananín No sea el tigre Oscar como nos lo muestran en la pantalla de carga Y es que tenemos que prestar mucha atención en el tweet que escribió Fortnite Y es que para los que no conozcan el conflicto que tenemos actualmente En el capítulo número 5 Es básicamente un conflicto entre la sociedad Que es el equipo de Montesco y todos sus decuaces Y el equipo underground que es básicamente el equipo de Yonesi Sin embargo sabías que esto posiblemente es una distracción Y Fortnite simplemente te quiere pensar que lo que estás viviendo ahora mismo Es la realidad Y es que tienes que prestar atención en las siguientes filtraciones que tenemos Posiblemente la realidad es de que la sociedad jamás secuestró a bananín Sino que fue todo lo contrario Los que realmente pudieron haber secuestrado a bananín Es posiblemente la doctora Slone Si básicamente la orden imaginada Y es que para comprender lo que estoy diciendo Tenemos que volver a regresar a estos posters Y es que uno de esos posters dice Odyssey 6 Y como nos podemos dar cuenta literalmente hasta arriba Podemos notar que hay como que una especie de templo griego Pero lo más curioso que tenemos en esta imagen es prácticamente esto Y es que se puede ver la silueta de Yonesi Ahora también Fortnite por error filtró como va a ser la realidad del mapa que tenemos actualmente Y es que en realidad se va a parecer a este mapa que nosotros tenemos del lado derecho Y es que como te podrás dar cuenta literalmente gran parte del mapa ya está completamente descongelado Sin embargo hay algo que no te has dado cuenta en lo absoluto Ya que si prestamos atención en este poster que estamos viendo Podemos darnos cuenta que justamente son estas montañas que tenemos aquí en Fortnite Pero estas montañas posiblemente sean sustituidas por una casa de la historia de Grecia Pero una de las cosas más interesantes que vamos a tener en este capítulo número 5 Es que literalmente todas las skins del capítulo número 5 fueron filtradas y son estas Básicamente todas estas skins las vamos a tener en forma de pase de batalla O en la tienda de objetos Y como se pueden dar cuenta muchos están bastante increíbles Pero de otra cosa que se ha estado hablando muchísimo es de básicamente este skin Que es en teoría el hijo de Peter Y es que chicos para los que no sepan vamos a tener otra actualización en Fortnite En donde ya como se los dije antes posiblemente Fortnite vaya a agregar las nuevas ubicaciones de las tortugas ninja Pues es muy probable que ellos modifiquen esta zona de aquí para convertirlos en su guarida Pero otra de las cosas más increíbles que tendríamos que tener en Fortnite Es la segunda actualización acerca de la colaboración de padre de familia Y es que en los archivos del juego pudimos obtener estas cuantas imágenes Que como se pueden dar cuenta son básicamente la casa de padre de familia Y algunas ubicaciones en la vida real Pero las tenemos ya adaptadas en versión Fortnite Y hablando de Peter ¿Sabías que Peter en realidad también pertenece al bando de la sociedad? Así es por lo que prácticamente también Peter sería responsable del secuestro de Peli Y ahora algunos en los comentarios me escribieron que posiblemente Peter robó a Peli Porque a ver sería como que lo más random que podría pasar Y como saben pues básicamente Fortnite nunca termina los eventos o las historias prácticamente así de sencillo ¿Nunca te has puesto a pensar que es muy obvio que Fortnite nos haya regalado esta pantalla de carga en la que se ve a Oscar negociando con Yonesi? Pues básicamente chicos eso tiene un poquito de sentido Posiblemente sea una troleada y Fortnite nos quiera estar viendo la cara Y es que si te pones a pensar literalmente el traje de Peter es completamente amarillo ¿Y adivina quién más es amarillo? Pues evidentemente Bananín Sin embargo les voy a ser honestos a todos los que comentaron esto Pero bueno les voy a explicar por qué no tiene sentido Y por qué no creo que tenga nada que ver Peter Griffin con el secuestro de la banana Pues es que básicamente Kavi Lame chicos En teoría pues este bro pues también formaba parte del equipo de los ladrones en la temporada pasada Y honestamente este bro fue insignificante para la historia de Fortnite Por lo que prácticamente desde mi punto de vista me parece que Peter es completamente inocente Pero si hablamos de colaboraciones tenemos que hablar de una de las colaboraciones más queridas por la comunidad de Fortnite Y estamos hablando de la colaboración con Fynat San Freddy Y es que hermanos esta colaboración llevamos pidiéndola durante años Me parece que son de esas colaboraciones con las que Fortnite no debería de pensárselo Simplemente aceptar la colaboración hermano Porque bro honestamente muchas personas desde hace años Desde hace años que están esperando las skins de Fynat San Freddy pero en Fortnite Y hablando de cosas nuevas que están por venir a Fortnite Hermanos tenemos que hablar de Fortnite X Lego Ya que literalmente Fortnite está trabajando en naves para Lego Hermano esto ya es una locura Y luego las personas se empiezan a enojar porque dicen que Minecraft es mejor que Fortnite Lego Cuando bro ve nada más lo rápido que avanza el equipo de Fortnite con Fortnite Lego Literalmente sacar estos aviones a Minecraft le tomaría sin ninguna duda Al menos algún par de meses en poder diseñarlos Sin embargo en Fortnite Lego el equipo de Fortnite es completamente rapidísimo Y es que si has estado jugando Fortnite Lego seguramente te diste cuenta que tiene muchos problemas Y sobre todo el problema de la movilidad Y es por eso que Lego Fortnite prácticamente te deja sin ningún problema hacer autos a altas velocidades Ahora debido a esto Fortnite lo que va a lanzar en la próxima actualización del juego Va a ser este manubrio que te va a permitir adaptar cualquier tipo de superficie Pero adaptarla a modo mando es básicamente como si tuvieras un control Ahora tenemos que hablar de la serie de ídolos ¿Quiénes podrían ser los siguientes youtubers, influencers que podrían salir en Fortnite? Pues chicos básicamente tenemos dos opciones de lo que podría ser las siguientes dos colaboraciones De Fortnite con youtubers El primero pues es básicamente Logan Paul Para los que no sepan quién es Logan Paul es básicamente un bro de Estados Unidos Que está súper loco y se la pasa gastando millones de dólares en sus videos Y otra persona que posiblemente podamos tener en Fortnite es Speed Hermanos si no conoces Speed es porque vives literalmente debajo de una piedra Es imposible no conocerlo sobre todo con tremendos clips que tiene Ahora cuando haces la animación de la guitarra en Fortnite X Lego ¿Sabías que esto oculta un secreto bastante increíble? Ya que si esperas un poquito de tiempo va a ser este tipo de animación Donde se puede ver que literalmente el suelo lanza como una pequeña hora Pues déjenme decirles chicos que Fortnite utilizó esta animación que ya teníamos en Fortnite Battle Royale Que son de las bocinas estas gigantescas que te permitían romper absolutamente todo lo que estaba al lado de ellos Y es que al menos podemos estar 100% seguros que Fortnite X Lego en definitiva no va a ser un juego que te va a volver aburrido Y es que el equipo de Fortnite X Lego ya está trabajando en lobos, en tirolesas Y hasta un nuevo artículo que se va a llamar la refinería que va a ser básicamente esto No sé para qué vaya a funcionar pero bueno Y ahora vamos a seguir hablando de peli ya que literalmente el día de hoy Fortnite publicó este video En donde se puede ver básicamente que Yonesi va a buscar a Oscar el tigre Para confrontarlo y que por fin le diga dónde está el bananín Pues resulta que Oscar es muy inteligente y literalmente utiliza su instinto felino para aparecer atrás de Yonesi Y lo más curioso es que Fortnite escribió este tweet diciendo En un momento está ahí y al siguiente no lo está Y literalmente chicos esto se publicó el día de hoy También ayer publicó Fortnite lo siguiente Encontrar una puerta abierta significa que alguien más ya ha estado allí Fortnite deja de meterme pistas acerca de dónde está bananín por favor Y es que literalmente si nos ponemos a pensar absolutamente todos los días Cada día que pasa Fortnite deja una pequeña pista acerca de dónde podría estar bananín Y es que si definitivamente en la temporada número 2 tenemos que tener asegurada la ubicación de dónde está peli Ya sería mucho Fortnite que alargues tanto para empezar esta temporada y que encima no nos digas dónde está bananín Pero no se preocupen chicos porque en el canal vamos a descubrir antes de que Epic Games quiera decir la ubicación exacta de bananín Y ahora es que no solamente va a ser importante el regreso de Midas en esta temporada Y es que si se ponen a pensar un poquito hay muchas similitudes entre el capítulo número 2 de Fortnite y este capítulo número 5 Si te pones a pensar en el capítulo número 2 teníamos dos bandos peleando La sombra y el del grupo de Midas En este capítulo también tenemos a los de la sociedad y a los overground peleando Que es muy similar Y presten atención chicos porque gracias a esto podemos saber una información súper importante Ya que Fortnite reveló que va a tener en total 5 modos Actualmente tenemos el Fortnite XLEGO, el Rocket Racing y el Fortnite Festival y el Fortnite Battle Royale Pero hay uno que está 100% confirmado que lo vamos a tener y es extremadamente probable que lo tengamos en la temporada número 2 Ya que Fortnite en Diciembre anunció que iba a regresar el Fortnite OG Ya que el lanzamiento de Fortnite OG rompió absolutamente todos los récords que tuvimos el año pasado Fue literalmente en un mes el juego más jugado Incluso más jugado que GTA, Roblox y Valorant juntos Ahora chicos en teoría la temporada número 1 va a terminar el 8 de marzo Por lo que prácticamente la temporada número 2 de Fortnite empezaría en marzo 9 Y como te darás cuenta pues un evento que también vamos a tener próximamente Es el evento especial de San Valentín en Fortnite Por lo que seguramente vamos a ver nuevas skins exclusivas de una temática del día y el amor y la amistad Y ahora aprovechando que estamos hablando de esto hay algo que tienes que saber ¿Sabías que en el capítulo número 1 Fortnite lanzó una colaboración con una persona que hace contenido literalmente para adultos? Y es que Fortnite sacó esta skin Y chicos no puedo explicar literalmente quién es pero básicamente es un señor Básicamente es una referencia es un chiste que el equipo de Epic Games hizo Hacia un señor bastante viejito con mucho dinero y con algunas cariñosas por así decirlo Pero el 14 de febrero va a ser una fecha súper importante para Fortnite Ya que vamos a tener recompensas completamente gratis Ya que normalmente en estas fechas especiales Fortnite se encarga de darnos algunas misiones especiales Algunos retos especiales Y es por eso que es muy probable que nos regalen cosas Así que tienes que suscribirte al canal para enterarte de todo Ya que por ejemplo hemos recibido regalos increíbles como por ejemplo Hearspan Que es actualmente uno de los ala deltas más exclusivos que hemos tenido en el juego Y la verdad es gratis